Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. La reflexión para este día, despierten porque nuestra salvación está cerca. Se dice que el sueño es un recordatorio de nuestra impotencia. Es una práctica contraformativa que nos recuerda que nuestra seguridad no es la suma de nuestra productividad, destreza o capacidad, o incluso en nuestra capacidad para seguir con vida. El sueño siempre se ha visto como una forma de practicar la muerte. Tanto Jesús como Pablo hablan de la muerte como una especie de sueño. Nuestro descenso nocturno a la inconsciencia es un recordatorio de nuestras limitaciones y nuestra debilidad. Cuando nos vamos a dormir, nos acercamos tanto como los que estamos vivos y sanos llegamos al desamparo de la muerte. Y lo hacemos todas las noches. Debido a que el sueño es tan vulnerable, a veces nos cuesta abrazarlo. Nos quedamos despiertos hasta tarde, mirando las pantallas, trabajando o con las bombillas suavemente iluminando la noche. Resistimos nuestros límites corporales de todas las formas posibles. Por supuesto, nuestros cuerpos y cerebros no están inactivos durante el sueño. Hay todo un mundo de actividad sucediendo dentro de nuestras cabezas. Soñamos, luchamos contra la enfermedad, formamos, clasificamos y fortalecemos recuerdos de nuestros días. Los científicos nos dicen que el aprendizaje ocurre en realidad mientras dormimos, e incluso depende de nuestro sueño. La información que recibimos durante el día se repite subconscientemente una y otra vez en nuestro cerebro mientras dormimos para que podamos absorberla, recordarla o integrarla en nuestras vidas. Pero la parte crucial de todo esto es que sucede completamente sin nuestro conocimiento, consentimiento o control. En la reflexión para este día, la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos declara la importancia de despertar, de estar listos y preparados, porque el día del retorno triunfal de Jesús a esta tierra puede ocurrir en cualquier momento. Y leemos así. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. En este breve, pero extremadamente rico pasaje, Pablo nos dice que como cristianos somos gentes de la mañana. La hora es poco antes del amanecer. El cielo se ilumina en la distancia. La alarma suena. El día está cerca. Es hora de despertar nuestras mentes del letargo, de estar alerta a lo que Dios está haciendo en el mundo y de vivir de acuerdo con la salvación de Dios. En esta poderosa cita son tres cosas las que el apóstol Pablo hace énfasis. Primero, despierte. Es estar alerta porque la mañana está por llegar. Pablo nos está urgiendo como creyentes a que abramos nuestros ojos a lo que está aconteciendo alrededor del mundo y nos demos cuenta que cada día que pasa marca los eventos finales antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Muchos predicadores hoy en día comparten el sentimiento de que los eventos que estamos viviendo a partir del comienzo del año 2020 están dando el cumplimiento a las profecías que proclaman su pronto regreso. ¿Cuándo ocurrirá esto? No lo sabemos, pero si esto fuera así, hermano, ¿estás listo para recibir al Señor? ¿Te sientes seguro de ser levantado a las nubes del cielo? ¿O tienes duda de tu salvación personal? Segundo, Pablo nos dice que dejemos de lado nuestros actos oscuros. No vivamos como si la sangre de Cristo no ha efectuado ningún cambio en nuestras vidas. Y que aquellos a nuestro alrededor no vean ningún cambio de vida y no miren diferencia con los que no tienen a Cristo en su corazón. Todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado, seamos sinceros, pero la importancia reposa en que corrijamos y experimentemos un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. No importa nuestro pasado, lo que fuimos el día de ayer, lo que importa es que hoy reconozcamos, nos arrepintamos y pidamos su confianza y su perdón. Tercero, que nos pongamos la armadura resplandeciente de la vida. O sea que vivamos nuestra vida poniendo en práctica la justicia, la paz, el amor y la bondad de Cristo, viviendo el evangelio en nuestra vida. Hermanos, en inglés existe la frase de que es siempre más oscuro antes de que amanezca. Y es muy cierto. Ahora lo que esto significa es que las cosas siempre parecen lo peor justo antes de mejorar. Esto es ciertamente lo que describe las sagradas escrituras antes del regreso inminente de Jesucristo a esta tierra. El mundo se regirá con más tinieblas. Los días serán más malévolos. Los hombres serán sin escrúpulos, desafiando a Dios y envueltos en toda clase de maldad. Antes de la venida de Cristo, los días serán salvajes, serán peligrosos, serán demoníacamente influenciados. Dime, ¿no es esto realidad en los tiempos que estamos viviendo? La urgencia del apóstol Pablo es porque la venida de Cristo será repentina e inesperada. ¿Por qué entonces debemos vivir como si hoy fuese el último día de nuestra vida? ¿Como si la venida del Señor fuese hoy o mañana? Precisamente porque si la muerte te sorprendiera el día de hoy, literalmente el tiempo cesaría para ti. El tiempo dejaría de existir y lo que quedaría es simplemente despertar, ya sea para ser transformado y morar con Cristo en la eternidad, o por el contrario, si la muerte te sorprendió viviendo y pensando que tenías toda una vida para arrepentirte, ahora serás levantado para enfrentar el trono blanco de justicia en el que el juez justo te dará lo que sembraste. En ese día, el que podría haber sido tu abogado defensor se convertirá en el juez para juzgar y pagar por tu incredulidad o tu desobediencia. Hablando de ese día, la Escritura nos dice en la carta a los tesalonicenses así, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 8. Pablo comienza a describir por qué es tan esencial que los cristianos vivan de esta manera. El tiempo es en la esencia. El mundo está cambiando ahora mismo. Pablo escribe a los cristianos que ha llegado la hora de despertar, en el sentido de que el sol está a punto de salir. Es hora de ponerse manos a la obra. El horario del día y de la noche controlaba drásticamente el mundo del día de Pablo. Sin iluminación artificial, la luz del fuego, débil según las estándares modernos. Era todo lo que se interponía entre la gente y la oscuridad. La mayor parte del trabajo se detenía tan pronto como se ponía el sol y comenzaba de nuevo cuando salía el sol. Pablo está instando a los cristianos a ver en una metáfora espiritual que el sol de justicia está a punto de salir. Es hora de levantarnos. El piloto de carreras Dale Earnhardt era conocido por estar muy tranquilo antes de las carreras y ocasionalmente tomaba una siesta junto antes de la salida. Mientras que otros conductores tendrían su pulso entre 100 y 120 antes de una carrera, la suya sería inferior a los 60. Pero el 31 de agosto de 1997, en la carrera de Nazcan Southern 500, Earnhardt sin querer llevó la siesta a un nuevo y peligroso nivel. Al comienzo de la carrera, Earnhardt se quedó dormido al volante. Entró en un estado semiconsciente, pero siguió conduciendo. Cuando llegó a la primera curva, chocó contra la pared, pero siguió adelante. En la segunda curva volvió a golpear la pared, esta vez con mucha más fuerza. Continuó lentamente por la pista durante dos vueltas y buscando su pit, pero sin poder encontrarlo. Finalmente se salió de la pista. Más tarde dijo que no recordaba nada de esto. 16 médicos examinaron a Earnhardt para averiguar qué había sucedido. No encontraron nada definitivo. Los médicos no creían que el problema se repitiera y lo autorizaron a seguir compitiendo. Aterrador, pero cierto. Es posible conducir a más de 160 kilómetros por hora y sin embargo, estar dormido. De la misma manera podemos estar ocupados corriendo por la vida. Nuestros ojos aparentemente abiertos, nuestras manos en el volante y nuestro pie en el acelerador, pero espiritualmente dormidos y encaminados a un desastre total. Mi querido amigo y hermano, los tiempos están muy peligrosos, demoníacamente influenciados y podemos ver que la maldad está cubriendo la tierra con su tiniebla. Hoy es de vital importancia que despertemos, nos lavemos la cara y estemos atentos a los acontecimientos porque la venida de nuestro salvador está cerca. Velemos, estemos preparados, no nos dejemos atrapar por los placeres pasajeros de este mundo. El enemigo pretende ponerte todos los estorbos necesarios y procurar que no veas la gloriosa luz del evangelio. Despierta, la mañana está por llegar. Nuestro amoroso Rey de justicia y de verdad. Queremos este día suplicarte que nos permitas ver la importancia y la urgencia de despertar de ese letargo, porque el día se acerca a pasos agigantados. Las profecías se están cumpliendo y pronto veremos a tu Hijo Jesucristo venir en las nubes del cielo a quitar toda lágrima de los ojos de aquellos que confiamos en tu promesa. Permítenos poder ser parte de ese pueblo redimido. Te lo venimos a pedir y a rogar en los méritos inagotables de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.